con nosotros en esta noche si, llegó el sabor, llegó el ritmo de Colombia para la gente que está con nosotros como siempre, gracias a Richard TV gracias a mi canal Mitin Marín si, a la señora Diana, mi canal que dio toda la fleximanía un saludo con cariño para ellos que están presentes con nosotros en esta noche y al público que viene llegando la noche es muy joven, esto apenas se está calentando si, y queremos hacerlo con música queremos hacerlo con sabor para la gente gozadora que ya nos acompaña vamos a bailar vamos a bailar una cumbia con el sabor de Colombia que se va a dedicar a mi amigo el señor Foragoso que está presente con nosotros le enviamos un saludo con cariño para él para mi canal Chiquimix todos los activos de la conga un saludo especial a mi canal de Chiquis que está presente con nosotros aquí en cabina vamos a bailar una cumbia báilalo y gozadora con Paz del Berraco y se llama y nos dice vamos a bailar una cumbia vamos a bailar esta cordillón sabroso Para Tiberbote y Serrana, el Mamano, el Tancho, el Huancho, el Buena y los famosos perigüenos Reyes Desde tras Juan Manuel Hidalgo, Reyes, carpinteros, ándale Échame la mano, chiquis La familia Huerta Siempre el sonido, Pancho, siempre el berraco, ándale Venga el acordeón El Uber sonidero, Charly y su novio, Tocha, la banda De vez en cuando y Serrana presenta, Andrés Te canto beca, por tu pello tabacal Ajá Coníto te canto beca, por tu pello tabacal ¿Cómo dicen? Tienes mucha chaponita La familia Borotó presenta con el berraco Allá Tienes mucha chaponita ¿En dónde la cumbia sale? Bailen mi cumbia Cumbia ovejera Pa' que amanezca Prenda la vela Pa' que amanezca Prenda la vela Venga la cumbia ovejera Venga sabor, venga sabor y dice Échale el sabor Hermanos Mendoza Es buen chiquito y la gente de Olapa y de algo presente Venga la cumbia ovejera El cubano Lazy Dix Micalan el chino El bola Lalito nueve no basta, todo lo mata ¿Qué? Todo me gusta lo vejera Saludos para mis amigos de Simprolet Qué bonito acordeón para la gente de Simprolet que nos acompaña Vamos a ir a mal Como dice Berraco Se acompañan los escandalosos Lagresa Toluca presente Para picaría en el yop Y lo van delicando que hay ocho Todo levanta ¡Vaya! Esas cabezas más esposas ni vienen Porque esa esposa Se bebe raco en su corazón ¿Cómo dice? Bailen mi cumbia Berraco Con la ovejera Pa' que amanezca Para sonido vuelve el director Mallorca Y todo acepta Para la perra vida Sí señor Y con el berraco Andale Venga el sabor del acordeón Venga la cumbia ovejera Andale ¿Cómo dice? Esa es la sabor El gordo Garcemi Compá de los niños Yacamoya Para Roger Reed El ruso El ar de Nexo El pinte hasta el cielo Toda la banda Mira que sabroso suena En la acordeón de los vejera Sabroso Sabroso Berraco Misalales los 3 CDs Cubano Venancio Bola Lalito 990 Luisito Luisensino Y los Claudio El racuache Luisensino Llega Sí señor Toda la banda Los 3 CDs Andale ¿Cómo dice? Baila en mi cumbia ¿Cómo se llama? Cumbia ovejera Deligüense organizada Piña, Jaliz, Diablo, Chupacabra, Soyche, Cotorra Cumbia ovejera Aldo el Mixi, el bombero, Irán Jefferson y la banda de la Pensil ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va a los salidos, Ciudad de San! Hoy con el berraco para Tendi y Chimalhuacán Para Juliana de México ¡Ándale! Mi Julio Soy El noble Y todo en Cibotaxis Berraco ¡Va a los salidos, Ciudad de San! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy te canta Toño Blanco ¡Sabroso! Se anda por ahí, mi canal Lucio, en la cabina Lucio Te canta Toño Blanco El corto ni flaco recordando a mi padrino el berraco Para el Venal El Pelón y Zulín de Sponsacare Para el sonido digital, Carita Jesús, la voz Aceita Juan Guaytá, no se vencen cuando Aprendan la vela Pa' que amanezca Aprendan la vela Viene la presencia La serradísima rumba caliente Una bonita grabación para la gente que está con nosotros A la unión, a la unión, a la unión, a la unión, a la unión Me gusta la guacharaca Métale tamores Agarren su pareja porque aquí iniciamos el segundo segmento Tuviste el amor Vanillas la copenón La roca loca Échale sabroso La conga Super dengue Sonorámico Chibonet El berraco ¿Cómo suena esa guacharaca? Chiqui 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 Ahora dale bonito ¡Súbele! ¡Aaah! ¡Aaah! Este es para el cepillín y los juniors Bacha la unión popular La dramada de Pachute y Dario ¡Báilala! ¡Báilala! Carumba caliente Carumba caliente Carumba caliente Ya llegó la sensación Unida Labardo Pilejo Johnny Patines Tomancino Incorregible Los incorregibles Tres que menos Y Bonnie B Iztahuaca El barrio Santa Cruz Sonido antro Hay que les aplausos Ricardo de la Ocho Sonido Uga Pachuca Hidalgo Mándalo Mándalo con Pinch Barro UGH Ya presente Pachute Hidalgo Rumba caliente Rumba caliente Pachute Hidalgo Todos los friscos Todos los friscos como siempre Puro Naucalpa Felicidad Ya llegó mi chica sonidera Pachute Hidalgo Pachute Hidalgo Pachute Hidalgo Pachute Hidalgo Nos vemos el 6 Ajá Allá nos vemos en Atlamajac Todo el audio Toda la iluminación Chingo de sabón Todos los quinteros de la Gaby Hernández ¡Vamos, buena! Mira que ritmo, mira que sabor La comitiva Donquins 18 Pichilpa Mira con las grandísimas Lo que no Una cumbia Sí señor Qué bonito, qué sabroso Ni más o menos En esta programación especial Donde estamos de más o menos hoy Trabajando Rico